Toda una bomba sexy Lena de Plug, foto, Instagram, Lena de Plug, Lena de Plug enloqueció las redes sociales al compartir unas candentes publicaciones. La famosa, youtuber, quien recientemente se dio a conocer es la pornestars más buscadas por los usuarios mexicanos en el sitio para adultos Hub. Nuevamente acaloró a sus seguidores de Instagram al compartir unas imágenes mostrando sus encantos. En una primera foto, la chica de 27 años posó en traje de baño mientras disfrutaba del sol en una paradisiaca playa. Pero lo que más llamó la atención y causó sensación en la instantánea, fue que dejó al descubierto gran parte de su prominente retaguardia. Además, la originaria de California, también publicó otra foto aún más subida de tono en donde modeló una atrevida lencería roja, con la que aprovechó para pedirle su deseo de Navidad a Santa Claus. Una semana hasta Navidad. ¿Qué hay en tu lista de deseos? Solo quiero que Game of Thrones vuelva ya. Eso es todo para mí, Santa, escribió al pie de la publicación que hasta el momento ha acumulado más de 96.000 me gusta y cientos de atrevidos comentarios. Aquí te dejamos otras de las picantes imágenes que ha compartido Lena. ¡Gracias!